Estefanía, no puedo aceptar que se vaya mi princesa porque es todo para mí. Contestando tu pregunta, sí, yo sabía que mi hermana se iba. ¿Y no hiciste nada, imbécil? ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que la amarrara a su cama? Pudiste haberme avisado, idiota. ¡Deja de insultarme! Además, Estefanía ya no es una niña y ella puede tomar sus decisiones. ¡Déjala en paz! Como siempre, no sirves para nada.